bueno ahora vamos a instalar las actualizaciones de ubuntu ya lo estábamos ayer dentro del vmware lo que vamos a hacer si recordamos la contraseña e instalar las actualizaciones todos los sistemas operativos necesitan de actualizaciones porque tienen fallos pero también por la seguridad es decir tienen fallo de seguridad los fallos de seguridad no se ven en un principio dice programas detectados no quiero ahora mismo no se ven hasta que alguien no lo descubre o entra por ellos vale una vez que se descubren se busca una solución se implementa es decir se hace la solución esa solución se pone en un repositorio que es un sitio donde tú puedes ir para coger los archivos descargártelo instalarlo vale entonces lo que vamos a hacer eso instalar las actualizaciones de linux vale capítulo 13 4 actualizaciones actualizaciones y instalar un programilla vale de punto vamos a explicar un poquito lo que hemos dicho que son las actualizaciones bueno pues linux y ubuntu y su distribución ubuntu tienen fallos y agujeros de seguridad cuando se descubren alguien de la comunidad porque esto está hecho por toda la comunidad arregla arregla ese fallo y pone la solución en un repositorio es decir un lugar para almacenar actualizaciones de vez en cuando hemos de actualizar el sistema operativo para para que no falle y no tenga agujeros de seguridad vamos a ver cómo se hace vale no sólo por los fallos es que estando en internet está abierto totalmente a cualquier fallo de seguridad 1 vamos a hacerlo primero de una manera que no quiere informar de ningún problema hacer clic en el icono actualización de software pues nada del tirón vamos a capturar esta parte vale haz clic en el icono actualización de software en la barra izquierda y luego haz clic en instalar ahora fijaros que son 208 megas va a tardar vale no pasa nada vamos a cambiar esto actualizaciones de punto actualizaciones de punto ahora pues nada ni corto ni perezoso le damos a instalar y esto se puede tirar un ratazo recordemos que la máquina virtual tira del internet del otro vale dependiendo de la velocidad de internet ordenadores el ordenador la instalación tardará más o menos esperemos pacientemente vale nada con toda la tranquilidad del mundo ojo actualizar el sistema solo es para administradores así que nos pedirá la contraseña de administrador para hacerlo introducela cualquiera llegue un usuario y llegue no se va a poner actualizar vale la introducimos la introducimos la introducimos y nada esto va a tardar lo más grande vale entonces con un poquito paciencia aquí lo bueno que tengo es que tengo yo el internet para mí nada más instala un montón de cosas que a lo mejor no suenan de nada no importa por ejemplo descargando Perl Perl es un lenguaje de programación que necesita el paso de sus cosas nosotros no nos interesa ahora vale vamos a parar la instalación y ahora seguimos y a ver si sigue grabando y a ver si sigue grabando y vamos a ver si sigue grabando bueno y 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 un ratazo muy grande muy grande muy grande más tarde vale ya por fin puedo reiniciar el equipo vale vamos a ver y y y y y y y y y un rato más tarde un rato más tarde puede hacer clic en reiniciar para terminar la instalación de las actualizaciones me ha tardado 45 minutos vale ahora por nada ya está listo